Tres días tendrá este año el Festival de la Leche y la Carne de Ozono, que se trasladó desde el Estadio Rubén Marcos Peralta al Gimnasio Monumental María Gallardo de Pilaucco, con menos capacidad de público, unas 6.000 personas. Esta vez la jornada festivalera comenzará este jueves 28 y concluirá el sábado, y donde las figuras como artistas son Verónica Villarruel, Amaya Montero, Noche de Brujas, Fusión Humor, El Guaso Filomeno, Amar Azul, Manuel García, Eduardo Gat, Inti, Yimán Histórico y 31 Minutos, más la animación de los sonenos José Luis Rodríguez y la animadora y modelo de televisión Vanessa Borgia. Creo que el local está en inmejorables condiciones, la gente puede estar segura de que le vamos a entregar un espectáculo de primera calidad, con absoluta seguridad de todas las formas, el sonido funciona espectacularmente bien, hay un juego de luces e iluminación espectacular que la van a poder apreciar acá, y con el respaldo por supuesto siempre de nuestra policía, de carabineros, de investigaciones, que van a desplegar una cantidad de personal impresionante con respecto a esto. La seguridad en las afueras y dentro del recinto son muy importantes, y para ello habrá guardias de seguridad, como policías de carabineros e investigaciones, la PDI. Son más de 60 carabineros que están prestando apoyo de uniforme y civil, apoyado también con montados, en este caso los caballos, que también van a apreciar la cobertura de las inmediaciones de este recinto, motorista y también personal de tránsito. El llamado a la comunidad es que acita tranquila este evento con sus vehículos, están todos dispuestos los cursos de acción para que disfruten del evento con la familia y con los niños. El mayor Ortega señaló que están coordinadas las labores de carabineros en todos los accesos al gimnasio monumental de Pilabuco. Sí, están establecidos los perímetros de seguridad desde el ingreso, por las calles también las inmediaciones, también hay que considerar el flujo de ingreso de vehículos, la gran cantidad de vehículos que va a ingresar y va a salir del recinto, están considerados los cursos de acción dispuestos para ello. ¿Alguna recomendación? ¿Hay que venir temprano? La recomendación principalmente es llegar temprano, bien las condiciones climáticas que van a acompañar, va a estar bien agradable el tiempo, así que a disfrutar con tranquilidad y las personas que se desplazan en vehículos, hacerlo también en tranquilidad y ubicar un buen estacionamiento de modo de poder brindar la seguridad y la tranquilidad también para ellos mismos. Por su parte, el oficial de la PDI de Osorno, Jorge Miranda, dijo que se destinará una decena de efectivos para su labor en el recinto de Pilabuco. Los tres días de evento va a estar la brigante narcótico acá, con el perro detector de droga, va a haber personal de civil y carros policiales, custodiando el lugar y esperemos que todo se desenvuelva de forma normal. Se estima que diariamente unas 6.000 personas llegarán hasta el gimnasio monumental María Gallardo de Pilauco para presenciar una nueva versión del Festival de Leche y la Carne Osorno 2016.